Cuarta el 10, Infanta Real. Quinta el 1, Vallagher. Sexta el 12, Ay Ruperta. La ganadora de esta competencia, Osada Tark, fue criada por el Aras Pampaimar, Stud Pampaimar, cuidador Silvio Pibano, jockey Carlos Pereira. Carrera ganada por el Pescueso. Del segundo al tercero, ventaja mínima. Tiempo empleado, 1 minuto, 2 segundos. Largaron la décima, prueba de broma sobre la distancia de 1000 metros. Sale rápidamente la número 3, hacerla de entera, leve la ventaja sobre el 1, efectos por dentro. Acuerpo medio lo hace 5 y 8 paridos, a 3 cuerpos viene avanzando el 10, acuerpo medio de esta lo hace por fuera el 12, por dentro quedó el número 4, muy cerca el 9. Acuerpo medio lo hace la competencia número 7. Estancia en la señal de marcatoria de los 600 metros. La competencia número 8 por la distancia de la pista, leve la ventaja sobre el 1, efectos por dentro. Entre medio quedan el 3 y el 5, a 4 cuerpos viene avanzando el número 9, acuerpo medio de esta lo hace el 4 por la interior de la cancha. Está abierta el 10, muy cerca el 12, a 2 cuerpos la competencia número 11, últimos tramos del codo van a ingresar a una recta principal, 400 metros para el disco. El 8 por fuera estira leve ventaja sobre el 1, a 2 cuerpos queda el 3, a 3 cuerpos lo hace la competencia número 9, muy cerca el 4, 250 metros finales. La número 8 marcando el camino con medio cuerpo de ventaja sobre el 1, a 2 cuerpos lo hace la número 3, a 3 cuerpos viene avanzando. El 9, el 10, muy cerca quedan el 5, el 4, el 12, el 11, el 7 que cierra la marcha, 100 metros para el disco. La número 8 hora con leve ventaja sobre el 9, efectos por dentro por fuera de la zona número 3, van a cruzar el disco, hay lucha en la delantera, 3, 8, 9, definiendo el primer puesto del marcador. La número 7,聽著 la . La número 8, antes de dar al warning, se Angalizas coronónde el quel geliyor. Gracias. 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 La doble dos tres mil ciento cuarenta y tres pesos con setenta. Gracias.